¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, les quiero decir... En este momento siempre estoy con Alejandra Pradón, no pudo venir porque parece que está haciendo todos los preparativos del casamiento parece que ya eligieron la confitería, todo, y van a hacer una... No saben bien en qué lugar hacerlo, no saben si va a ser en todo Plaza Italia no saben si van a tomar todo Puerto Madero ¡Ah, no! ¡Vino! ¿Alejandra está? ¡Mire! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué perra! ¡Qué divino! ¿Esto qué tenés? Buenas noches, buenas noches ¿Cómo te va, Alejandra? ¡Me siento! ¿Esta es la de Mélida Lobato también? Sí, 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 me está diciendo Gaby Gers, divino Gaby Gers, que yo lo conozco... ¿Y esto lo hizo todo él hace esta rama? Todo, todo, todo ¡Qué divino! ¿Eso hace esto en el teatro o no? Esto no, pero creo que tengo muchas ganas de... ¿Tendrías que usar qué? Que Eter Rojo te lo compre para la revista No, lo compro yo, ¿sabes qué? ¿Lo compras vos? Claro, gano muy bien y me lo compro yo, por ejemplo Estás ganando mucho dinero Claro, ¿no? Estás ganando muchísimo dinero, sí Es la profesión que amía, ¿no? Te dan cosas que a veces no te gustan No, está bien Y eso te calza bien porque te la agarra bien todo ¡Alector! No, lo que te quería preguntar, Alejandrita, es esta noticia que... No sé por dónde se filtró... ¿Qué es, Antonio? El tema de Guillermo Coppola que salió a la luz No sé, Antonio, fuiste vos y yo Él ya concretó todo, ahora sí Está en eso Está en eso, pero ahora que esto se hizo público Él ya, entonces sí, ya lo tiene que reconocer ¿Qué público? ¿Cuál? Que se hizo público, que lo sabe todo el mundo Mirá, yo te digo, Antonio, la persecuta que tuve de la prensa ¿Te corrieron? Terrible, me corrían con motos, con autos, era, pero una caravana de autos No te metas en ningún túnel, mirá, acordate lo de... No, me metí en túneles Las motos se ponían adelante, me sacaban fotos así, pero no se puede hacer Y ustedes que se ocultan tanto, ¿no? Somos amigos Nos son una amistad muy profunda Pero a más lugares no pueden ir Decime una cosa, porque en la revista Noticias salió una fotito de él Abrazado a su ex mujer, ¿la viste esa foto? Sí, ese es un tema que él está solucionando, ¿no? ¿Está solucionando? Sí, sí ¿Él está casado con papeles, todo? ¿Se tiene que desarmar todo ese matrimonio? Claro, pero él va a venir y te va a contar todo ¿Él va a venir? Eso es un tema de él, claro No, yo quiero hablarlo todo hoy, porque vos vas a ir a lo de Susana Jiménez ¡Ay, Antonio! Yo soy un idiota que la tengo contratada los viernes Que ella va y habla desde el lunes hasta el viernes a las nueve de la noche Cuenta todo No puedo tener ni un polvo en vivo de ustedes dos ¡Ay, Antonio! Todavía no sucedió eso ¡Ay, que me la paga del duelo! ¡Me la paga del duelo! ¡Me voy! ¡Taxi aéreo! ¿Pero cómo que no sucedió? Él no tiene tanto tiempo para esperar tampoco Es una persona mayor Está bárbaro, ¿no? ¿No lo viste? ¿No te tocó todavía? Está todo marcado, los abdominales marcado ¿Cómo todo marcado? Sí, tiene todo marcado Entonces lo viste, lo viste sin ropa ¿Eh? ¿Ves que no puedo hablar, Antonio? Te pierde, a vos, esta te pierde ¡Auxilio! No, pero contame, contame un poquito Dame algo, ponete un poquitito más así por la cosa No, te quiero preguntar casamiento ¿Ya están planeando todo? ¿Dónde van viajes de bodas, todo? ¿Será más o menos para fin de año? ¿Será más o menos para fin de año? Yo si me caso, me caso mucho más adelante, todavía no ¿Pero cuándo? ¿Dos años? No, tengo que trabajar ahora en el verano Bueno, pero te podés casar y trabajar en el verano que tiene Ahora, el espectáculo que te va a bancar Coppola con la plata que tiene Él es uno de los empresarios más grandes Ya empezá a pedir Tenías que empezar a pedir Pero yo no estoy confirmando nada, Antonio ¿Cómo no? Es una bromita esto Esto es todo lo que me dijiste en el camarín Es mentira, Alejandra, la verdad Esto te tapa mucho Esto te tapa mucho lo de atrás Bueno, Alejandra, te digo No me querés contar nada Tú eres un perro, está bien, acordate Ese fotógrafo que entró, Antonio ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde entró un fotógrafo? No, no, ahora están todos afuera Pero es increíble, te juro Te cuento un episodio Contame Contame algo que no vayas a contar ahora para el programa de Tinelli Claro La están esperando en la puerta Los de Tinelli, los de rumores, todo Así que todo es viejo Lo que están oyendo ahora Es viejo porque yo salgo después No, pero la verdad la tenés vos en tu camerín No ¿Van a ir a preguntar a vos, Antonio? ¿Yo puedo contar lo que hacías con él en mi camarín hace un ratito? Bueno, dale No, por favor, sus amigos Bueno, siga conmigo, Alejandra Te agradezco mucho que hayas venido así Le agradezco a que a ti guarde toda la ropa esta Y que seas muy feliz Empezá a encargar a los chicos desde ahora ¿Por qué desde ahora? Antonio, el trabajo, ¿cómo hago con la pancita? No se puede todavía Pero podés actuar embarazada como Demi Moore ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Vos me contrataste igual? ¿Vas a tener un nenito con pelo blanco? ¿Vos me contrataste igual? Yo te contrato a vos y a él ¿Por el año que viene? Bueno, yo se quedo embarazada ¿Voy a ir? ¿Querás embarazada? Sigan conmigo y se quedan con Alejandra ¡Bravo!